Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, escucharemos una historia corta para mejorar tu español que te ofrecerá una lección de vida poderosa. Después de escuchar la historia, podrás revisar la lista de vocabulario. Al final de este video, también tendrás la oportunidad de escuchar la historia con subtítulos en inglés y español. ¡Encontrate y aprenda! Customize la velocidad para tu ritmo y suscríbete. Algoritmo de amor en tiempos modernos Daniel era un programador brillante, pero tímido. Soñaba con el amor, pero le costaba conectar con las personas. Un día, decidió crear Corazón 2.0, una inteligencia artificial que prometía encontrar la pareja perfecta. Daniel trabajó día y noche, alimentando a Corazón 2.0 con datos, gustos, aficiones, valores. La IA analizaba millones de perfiles, buscando la compatibilidad perfecta. Finalmente, el programa le presentó a Sofía. Según Corazón 2.0, eran el uno para el otro. Gustos musicales idénticos, pasión por la lectura. Sentido del humor compatible al 97.8%. Daniel, lleno de nervios, invitó a Sofía a salir. Ella era aún más encantadora en persona. Hablaban de libros, reían de las mismas bromas. Y hasta terminaban las frases del otro. Parecía perfecto, tal y como predijo Corazón 2.0. Sin embargo, con el tiempo, Daniel sentía un vacío. A pesar de las citas perfectas y los intereses compartidos, faltaba algo. Sofía, siempre sonriente, parecía no mostrar sus emociones más profundas. Un día, Jane obvió a Sofía discutiendo con su madre por teléfono. Lloraba, su voz llena de dolor por un problema familiar. Y por primera vez, Daniel vio a la verdadera Sofía, vulnerable y humana. En ese momento, se dio cuenta de que Corazón 2.0 solo veía datos, no sentimientos. Daniel se acercó a Sofía, no con frases prefabricadas de la IA, sino con palabras sinceras. No sé qué te pasa, pero quiero escucharte, le dijo. Y esa noche, bajo las estrellas, Sofía se abrió. Hablaron hasta el amanecer, no de sus gustos en común, sino de sus miedos, sus sueños y sus cicatrices. Con el tiempo, la relación creció. Ya no necesitaban la perfección de Corazón 2.0. Habían encontrado algo más fuerte. Una conexión humana real, construida en la empatía, la vulnerabilidad y la aceptación mutua. A veces, la búsqueda del amor perfecto nos ciega a la belleza de la conexión humana real. Ahora, vamos a ver el vocabulario. Pareja perfecta, pareja perfecta, musical tastes, gustos musicales, Family problem, problema familiar, human connection, conexión humana, real, 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 perfect, perfecta, deeper, más profundas, stronger, más fuerte, vulnerable, vulnerable. You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. Algoritmo de amor en tiempos modernos. Daniel era un programador brillante, pero tímido. Soñaba con el amor, pero le costaba conectar con las personas. Un día, decidió crear Corazón 2.0, una inteligencia artificial que prometía encontrar la pareja perfecta. Genial trabajó día y noche, alimentando a Corazón 2.0 con datos, gustos, aficiones, valores. La IA analizaba millones de perfiles, buscando la compatibilidad perfecta. Finalmente, el programa le presentó a Corazón 2.0, eran el uno para el otro, gustos musicales idénticos, pasión por la lectura, sentido del humor compatible al 97.8%. Genial, lleno de nervios, invitó a Sofía a salir. Ella era aún más encantadora en persona. Hablaban de libros, reían de las mismas bromas, y hasta terminaban las frases del otro. Parecía perfecto, tal y como predijo Corazón 2.0. Sin embargo, con el tiempo, Daniel sentía un vacío. A pesar de las citas perfectas y los intereses compartidos, faltaba algo. Sofía, siempre sonriente, parecía no mostrar sus emociones más profundas. Un día, Genial vio a Sofía discutiendo con su madre por teléfono. Lloraba, su voz llena de dolor por un problema familiar. Y por primera vez, Daniel vio a la verdadera Sofía, vulnerable y humana. En ese momento, se dio cuenta de que Corazón 2.0 solo veía datos, no sentimientos. Genial se acercó a Sofía, no con frases prefabricadas de la IA, sino con palabras sinceras. No sé qué te pasa, pero quiero escucharte, le dijo. Y esa noche, bajo las estrellas, Sofía se abrió. Hablaron hasta el amanecer, no de sus gustos en común, sino de sus miedos, sus sueños y sus cicatrices. Con el tiempo, la relación creció. Ya no necesitaban la perfección de Corazón 2.0. Habían encontrado algo más fuerte. Una conexión humana real, construida en la empatía, la vulnerabilidad y la aceptación mutua. Moraleja A veces, la búsqueda del amor perfecto nos ciega a la belleza de la conexión humana real. ¡Suscríbete al canal! Aqué A